El Cachaudel sobre el cine del cinema A todos los chiquitines que están aquí Vamos a hacer el cine del cine Como vamos a hacer y vamos a cantar A todos ustedes a cantar Que música les quiere de hoy Y que siempre se escucha la palestra El Cachaudel sobre el cine del cinema Se presenta El Cachaudel sobre el cine del cinema Y aquí con nosotros Si quieres gozar Y aquí con nosotros Hay un lugar que disfruta De todo el pasar De las hermosas historias Que les vamos a contar A ver, todo el mundo Una mano arriba De la izquierda, venga La, 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 la ¡Adiós, rica! La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Adiós, rica! La, 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 la Me trajo tu amor, te pude tu amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Un rayo de sol, oh, oh Me trajo tu amor, oh, oh Un rayo de sol, oh, oh, oh A mi corazón, oh, oh, oh Llegó a mi medio, me enteré Que tanto, tanto busqué Y a mí me enteré Y quiero ser siempre tuya Dentro de ti siempre estar Ser que no es tuya Tu alegría y felicidad Seré el tiempo en el sueño Y daré gracias al sol Que me hizo dueño Me hizo dueño de tu amor Cantamos Chalala, la, la Todo el mundo venga Chalala, la, la Un poquito más fuerte Chalala, la, la La última Chalala, la, la Chalala, la, 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 la Chalala, la, la, la La, la, la Chicos, adección Y damos para allá Y damos para allá Y damos para allá Y damos para allá Y hacemos un trencito Marchando para allá Cantando vivamente Por la calle mayor Deja Y damos para allá Y damos para allá ¡Arriba una mano! ¡Arriba todo el mundo! ¡Venga! Saca el whisky chení para el personal Y vamos a hacer un guateque Llévate el casete para poder bailar Como en una discoteque Saca el whisky chení para el personal Y vamos a hacer un guateque Llévate el casete para poder bailar Como en una discoteque Música de Galicia Canción en galego ¿Quién no recuerda esto? Canto más bebello, más me atrollo E coxido do teu corpo Mas faltando que me sinta Máis coitado que un rap Y para enamorarte Sinarei Sinarei como arroba o do buíño Sinarei las transaunas de mujer Sinarei un polvo vosotros sabíños Para enamorarte Sinarei 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 como timidas Sinarei Sinarei Para buscar encha brindar Sinarei Sinarei Yo pensé que tu familia Toda era de irá Más por el tren de lujo Yo viajaba Sinarei 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 Gracias por ver el video.